Eh, ehm... Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Off Orcs and Men... ...que nos ha impedido todavía. Habrá guardas, pero todavía no ha habido ninguno. Vale, pues nada, el plan es... ...matarlos a todos. A ver si puedo matar primero a este. El de este lado. Bueno, sin que me vean los arqueros, ¿sabes? Worth it. Este también se va. Vamos a eliminar al inquisidor. A este no vamos a poder, porque... ...no nos podemos poner detrás, ¿verdad? Vale, al inquisidor supongo que sí que podremos... ...así un poco... ¡Ja! No ven a Arcail, ¿sabes? ¡Ahora! Espero que ya está, ¿sabes? ¡No! ¡Guau! ¡Qué desgracia! Espera, Stix, ve a por... ...Stix que vaya por este tío... ...a por estos dos. Vamos. No me digo yo que Stix se salva ¿eh? Lo doy por hecho. Nada. Todo va bien. ¡No! 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 Vale, estamos haciendo ataques básicos porque, total, no hace falta más, ¿sabes? Bueno, mejorar Sticks sí, sí que hace falta un poco más. ¡No! 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 Vale, ojo que ahora va a darme a mí... Nada, bueno, vámonos. Siempre podemos hacer esto con Archive. Vale, ya está. Vale. ¿Qué es eso? Perdón. No tiene que quedar mucho. ¿Qué es eso? No puedes dejar sin a la gran persona. No lo gustarías. Lo mejor voy a comprar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no hay nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, sigue con la laceración esta. Y tu arca ahí el pegaré a estos. Aquel de allí, tírale el goblin. Lanza el goblin. Y a... ¡Taca! Uy, no lo ha matado, eh. Además, ni de cerca. No, al cair que le pegue a estos. Que se ponga en defensa. Que haya cosas de defensa. ¿En serio? Solo atacan a Stix. Pues Stix va a morir, eh. Ah, vuélvetelo, con este primero. Y tú ponte a distancia. Eh, uno menos. Nada, y ahora ya es... Fuera. Ah, todavía queda este. Madre mía. Ay, pobre Stix. Ha pillado. Ah, le compré una habilidad. O sea, no me acuerdo si lo llegué a hacer o no. ¿No lo llegué a hacer? No. En habilidades. Para que no lo llegué a hacer. Eh... Vale. Voy a hacer esto que me hace... O sea... Imposible interrumpir. Esta vez es 100 puntos de... Oh, perfecto. O sea, de vez en cuando hace un giro que hace daño a todos. Y es poderosísimo, ¿sabes? Bueno, de inventario mismo... Vi que no tenía nada. A lo mejor es la castigo. Y compré dos cosas de que sobraban. Y bueno, unas polladas. Vale, vamos a subir la fuerza y el aguante. Y a Stix le vamos a subir la habilidad y la fuerza. Y de habilidades... No me acuerdo que le puse a él. Creo que una de estas. Esta, la furia, esta. Cien... Diez podemos... Que son ocho golpes seguidos o algo así. No lo sé. ¿Estás bien, Stix? Vale, pues vámonos. Por aquí. Buscamos ámbar para hacer petar todo. Y luego ya simplemente matas al... Ah, ¿en serio? ¿Orcos? ¿En serio? Qué desastre, tú. Ostras, qué desastre. Toda avanza, yo que sé. Vamos a hacer lo típico de darle todos al mismo. Porque así nos lo cargamos fácil. Y ahora ya sí que Stix puede ir a por el lancero. Sin problema. Porque Stix los lanceros los carga enseguida. Vamos a probar esto. Y tú puedes... Nada, pegarle a este, por ejemplo. Al traidor. Es que Stix va a morir ya, ¿sabes? Esos son... Ocho golpes así de rabia. A ver si me muere. Venga, Stix. Perfecto. Podemos atacar a distancia. Y tú, ¿cómo vas, Arcail? Arcail es que va en defensa. No, ¿en serio? ¿Me han ido por Stix a lo bestia, tío? De guarros. Nada, que este siga en defensa. Siga haciendo esto a ver si... A cuántos dañamos. Y tú, atácale a este. No, ahora pegarle al... Al soldado este. Vale, uno menos. Solo queda este. ¿Arcail puede ser que muera? ¿O lo salvamos? Nada, lo salvamos. Vale. Hala, Ferlamar. Uf, este ha ido muy ajustado, pero porque no he matado a nadie de entrada, ¿sabes? Y quería llevarme al menos un orco. Es que no me he llevado a nadie, pero bueno. Podría haber sido peor. A ver, curate del todo. Eh, eso parece... Tiene una X roja. Parece Amphard. ¿Y dónde lo sacaron? Si Akenas fue destruido. Si tú seas tan amable, voy a seguir mirando. Vaya, por Dios. Solo Sticks contra estos. Ah, no. Hmm, ok. Cambio de plan. No voy a poder mantenerlos de mi propio. Gracias por tanto, Sticks. Tu ayuda es invaluable. A ver si somos capaces de... Había un logro que es... Envenenar a tres a la vez. Entonces, vamos a... Envenenar a esto. Y luego, atacar a este. Luego, atacar a este. Y luego, atacar a este. O sea, el logro es envenenar a tres a la vez. Tú puedes hacer lo típico. Ahí sí, solo a ver si funciona, ¿sabes? Vale, ahora es Sticks que... No sé. Envenene a este. Y luego ataque a este. No lo sé. Es que no sé si los... Ah, vale. A este lo he envenenado. A este también. Eh, sí. Luego lo he bloqueado de un envenenador. Perfecto. Ya sabes, es que lo vi y dije... Ostras, pues vamos a hacerlo, ¿no? Total, tampoco parece que cueste. ¿Nuevo objetivo? Llevar a la sala del trono? Sí, hombre. Vamos a acabar ya. Eh, lo mismo acabamos ya, eh. Y ya, y perfecto. Cuarenta magos, decíais que teníais. Cuarenta magos, decíais que teníais. Arcael va a morir al final, en plan, dando su vida por matar al emperador o algo así. Tío, volad dos barriles. Vaya por Dios. Más gente. Uff, van todos a por... Vaya primero a este. Vamos a hacer... No, vamos primero a por el Sub-Inquisidor. Y tú cuando estás en defensa, ¿no? Perdón, sigo un poco malito. Madre mía, la que va a caer el Sub-Inquisidor, tú. Vale, a ver. Arcael, lánzale a este lancero, lanzale al Goblin. Y ahora, que Stick se lance esto. Vale. Y ahora nada. A seguir un poco así. Este muere, sí o sí. Este lancero muere también. Ahora tú. Arcael, lo que pasa es que está muy... un poco bastante derrotado. Va a entrar en furia. Pero bueno, ahora podemos hacer solo a distancia. Vale, da igual. Le curamos. Ah, bueno, no hace falta. Lo matamos directamente. Hmm, solo sigue siendo mejor. ¿Cuántos de ellos crees que hay en esta f***ta torre? Diez. No quiero saber. Hacenlo antes de que más aparezca. ¿Qué haces con esos pegas? No sé. Cargarlos. No tuvimos la oportunidad de celebrar la coordinación de nuestro amigo Barraman con Style. Ah, vas a subir con... Con barriles. ¡Bien de ir! Me sorprendió, Arcael. Tengo una nueva habilidad. No, barril. Barril de Abba. Y hace muy bien. Lo tiene mis alingoblins. No he hecho ningún logro de estos de mejorar toda la rama de tal o conseguir todas las habilidades de tal. Porque es que hay algunas habilidades que me dan tanto igual. Con la del corte de cuello este. O sea, el corte de cuello es que haces así con el dedo. En el cuello. Que es amenaza. Y eso le sube la ira. Y ya está. Con los gritos intimidantes. Esas cosas que luego no sirven para nada en el combate. ¡Que sí que te hacen! Vaya, por Dios. Que desgracia. Nos ha visto. El elevador está volviendo. No hay nadie más puede pasar de ese camino. ¿Cuánto tiempo antes de que todo se salga abajo abajo? ¿Judiendo por el f***ta? Y yo diría que todavía tenemos unos minutos antes de que la torre se salga a la luz. Perfecto. No me va a durar mucho tiempo para cuidar de su majestad. Pero es siempre bueno hacer los buenos cosas y las cosas que nos van a durar más tiempo. Y con estos dos aquí delante. ¡Vamos, gritos de la izquierda! ¿Cómo llegaste aquí? ¿Dónde están tus maestros? ¡Sos maestros! ¿Quién creemos que somos? En serio, ¿vamos a luchar contra ellos? Tío, yo que sí. Son un poco tan basura que la verdad es que da igual. Pues no le quitan nada, ¿eh? La verdad. De cara a los tíos del escudo no les quitas nada. Pega mucho más sticks ahí haciendo cosas así. De frente como es que se bloquean, ¿no? Siempre es mejor. Pues nada, vamos para allá. Eh, pues está. Entonces terminamos ya, ¿no? Llegamos ya al... No me ha tiempo ni a abrir el trono. O sea, ha pasado la secuencia directamente. Llegamos ya. ¡Ostras! Está aquí Varimen. Ah, pues mira. Este es el episodio final. Pues qué bien. Va a quedar cortito y tal. Pero mira, episodio final. Oh, fuck. Ahora habrá que pegarse contra mucha gente. ¿Tú? ¡Guards! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, el boss no es él. El boss son guardias. Y ya está. En serio. Ah, vale. Pensaba que era un goblin. Tú, me había asustado. Sí, full musiquita. Eh, pesado. Es que el lancero también me da mucha pereza, tío. Preceder con... Preceder con que Stig se encargue, ¿sabes? De los ballesteros estos. Y que este se quede ahí a lo suyo. No. Vete a por otro lancero. O vete a por este, ¿sabes? Que te lo haces rápido. Qué guay, tío. La música de este juego. Me sigue gustando más la de Master of Shadows. Pero esta también es muy chula, ¿eh? La banda sonora. Ah, tú puedes contra este perfectamente. Todo estos tres te los haces. Bueno, esos tres te los haces no. O sea, los dejas suficientemente editados para que haya Stig y mate. Nada, afuera. Más guardias. Impresivo, Archive. Ahora vienen orcos. Berserker de estos, ¿no? Míralos. Míralos. Cuatro berserkers. Hostia puta. Míralos. No lleva el mismo arma que yo. Toma. Cuatro berserkers, tú. A ver. Ponte en defensa. Y nada. Vamos a empezar con rupturas y cosas de estas. No, no, no. Pero no le deis primero a Stig. O sea. O sea. No, 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 no. Tenéis que darle a Arcail, tío. Tiene que llamar vuestra atención Arcail. Es que no puede ser que vayan a por Stig, tío. Vale, ahora van a por Arcail. Vamos a arriesgarnos un poco a ir a distancia. Porque aquella está enfadada ahora. Es que se me están, se están cubriendo de mis ataques. Vale, uno menos. Un poco desquiciado. A este le podemos matar si le hacemos así mucho. Así de cerca. Vale, este, este cae. Vale, 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 vale. Arcail probablemente caiga. Pero aún así podemos dañar suficiente a este hasta que muera. Y entonces regenerarle. Que vayan viniendo a por este, a por Stig, mientras huye un poco así como un gallina. Y ahora le regeneramos. Esperamos. Nada, nada, nada. Ahora le va a pegar fuerte a este. Uh, ha abadido. Perfecto. Y este puede seguir a distancia. Guarreando. Y este, nada, puede hacer... Es que este va a morir. Que se regenere esto y luego que haga de estos. Es que el problema es que Arcail no aguanta nada ahora. Lo suficiente como para dañar un poco así a un orco. Bueno, a lo mejor aguanta, ¿sabes? Tiene que aguantar estando en defensa a este tipo. Y este tipo muere ya. Perfecto. Uy, vaya. Ha aparecido allí un tío. Ah, qué guay. Era el inquisidor, ¿verdad? Ha aparecido allí a lo lejos. Antes del... Qué guay. Madre mía, la que te va a caer, chaval. Sabemos que va a venir el inquisidor. Ha aparecido allí a lo lejos. Ah, Arcail. Estoy tanto atrapada y amuzada por tu angustia. Pero, ¿qué esperas que te acopieras por atacar a esta tierra? No sé, es que va de guay. El típico villano que va de guay antes de morir. Yo solo tengo el poder de salvar tu rato. Pero si me matas, te pondrás a más gente en los ojos del mundo. Los hermos, elfos y los humanos te harán como los huesos. Y los más fortuitos van a terminar sus días en la base de una de mis tóres. Es divertido que te digas eso. Porque es donde también vas a acabar. Mis hermanos tienen sillas de frente para ver que tu cuerpo se rompió. Hasta que los libero. De nuevo. Es que es verdad. Es que acabas con los humanos. El inquisidor supremo. Mike. ¿Por qué viene de este camino? ¡Lanzadote! ¡Míralo! ¡Ja! ¡Os traicione! ¡Yo era el verdadero! ¡Tres emperadores! ¡Mata en un solo! ¡No! ¡No! Este está muerto ya. Este está muerto ya. Pero suéltalo. El inquisidor de tus finales Una batalla nos espera. ¡Tú y yo! ¡Oh! ¡Estás despoilando mi divertido, zealot! ¡No te dejes de aquí! ¡Voy a tenerlos todos! ¡Tres emperadores! ¡Todos de ti! ¡Tres emperadores primero! Como... Como muere como el... Como el... Como el Lord Seed. Osea... También lo tiran. Lo tendría que haber tirado al fanático que es Darth Vader, no? Lo hubiera hecho de nuestro lado. No, ahora vamos a matar a este Pavo. A ver... Todo en tiempo. Y esta vez... No te vas a ir a huir. Eres de aquí. ¡Estoy listo! Estoy aquí, no has nada mejor que hacer. ¡Listo, acuérdalo! Quince inquisidores más. Obviamente tú solo no vas a luchar, ¿no? Porque eres un mierda, hostia. Es que no me... ¡Vaya por Dios! ¡Un ninja! ¡Es un ninja! ¡Qué bien! Es que... ¿Vas a ser super poderoso o tienes más gente? Una de las dos. Ah, va a petar todo. Pensaba que todavía teníamos tiempo. No, pues a lo mejor no. Eh, bueno, también lo hice. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Y cómo acaba esto? ¿Qué va a pasar ahora? ¡Uy! Está ardiendo todo ya. Qué humo más falso, ¿no? Bueno, es súper realista, pero está puesto así a rayas, a trozos. ¡Mierda! El fuego está empezando a caer. Tengo que hacerlo rápido o nadie está saliendo de este lugar. ¡Mierda! 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 ¿No tenemos que matar directamente a él porque si no los va a seguir reviviendo? ¡Pues ya está! ¡Hombre, no! ¡Pues ya está, tío! Los va a seguir reviviendo, ¿no? Probablemente. Esa es la gracia. ¡Mierda! ¡Mierda! Sí, mira, va por ese. ¡Mierda! 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 Bueno, solo nos queda un tonto de estos. El problema es que ahora Arkhael está enfadado. Vale, vale. No, pues ya está. Ya lo sé. La siguiente. Que hay que ir a por él directamente. Que si no es que los va reviviendo. Se ha curado. ¿O qué ha hecho? ¡Mierda! Está muy tocado, la verdad. Ah, va a morir. ¿En serio? ¡Hasta luego! ¡Jupe! No, pensaba que los iría reviviendo infinitamente. Pero no. Solo los he revivido unas cuantas veces. Una vez a cada uno, ¿no? Oh, vamos a meter al fuego otra vez. ¡Hola! Nada, nada, nada. Dale, ahí, ahí, ahí. Dale, dale, dale. Venga, ahí, venga. Un poco más. Una más. Una más, Arkhael. Te lo has dejado, a lo mejor... Estaba en latín, eh. Vamos. Se cae el ascensor. Vais a morir. Ah, no. Os salváis. Stick se salva sí o sí. Arkhael no lo tengo claro. ¡Vamos! Lo hemos bloqueado, reincidente. Lo hemos bloqueado, Rakash. Y lo hemos bloqueado, Mercenario. Y lo hemos bloqueado, Mercenario. Pues termina el fuego ya. El plan funcionó como un marido. Tengo que decir. ¿Qué? O sea, todos los orcos se sublegaron. Y los magos ayudaron y tal. Debería haber golpeado a la mierda. Por incluso pensar en tomar el maldito trabajo, por Dios. Pero lo he dicho desde el principio. Fue peor para Arkhael. Barman era un piso de mojo, pero su plan funcionó de manera. A pronto el elfo, el humano y los guerreros, los guerreros, iban a atacar a los pueblos occidentales. No porque siempre hubiéramos problemas. Pero hemos llegado a un punto crítico. Y él lo sabía. Y él estaba justo en el medio de todo. Al menos encontró a su padre. Y la fuerza para volver a casa y comenzar. Su fuerza de la rage nunca fue más devastador. Pero todo el mundo tiene que aprender a vivir con algo. Y yo estaré ahí. El soldado loyoso. Para evitarlo de hacer algo demasiado estúpido. O al menos intentarlo. ¿Qué? ¿Crees que podrías hacerlo mejor? ¿Lo vas a dejar y abandonado? Ahora te vas a... Stig's Arts of Darkness. Bueno, pues ya está. Of Orcs and Men. Terminamos este juego en 13 episodios. No es cortito porque se han hecho muy largos. Pero bueno, no ha sido un juego muy largo. Stig's era más largo. Me ha gustado. Me ha gustado bastante. Me ha gustado mucho. Por eso me gustan más Stig's. Master of Shadows. Pero bueno, es como primer impacto este personaje. Me gusta este universo. Me parece curioso cuanto menos. Y no puedo esperar a empezar a grabar, a jugar y a pasarme el siguiente de Stig's. Tengo que mirar bien si es antes o después de este. O sea, cómo va la cronología. Así que nada. Espero que aparezca Arcail o algo así. Espero que sea después. Para continuar así un poco la línea del tiempo. Lo hemos hecho todo por orden. Pero bueno, un buen juego. Muy divertido. Muy interesante. Combate curioso cuanto menos. Se vuelve un poco difícil al principio. Pero al final es muy fácil. Hay algunos combates que simplemente le das mucho a un botón y ya está. Se hace automáticamente. Así que nada. Lo vamos a dejar justo aquí. Próximamente más. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.